Muy bien amigos, aquí están los ingredientes para la receta del enrollado de pollo. Papa, yo voy a hacer bastante, por eso aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 papas amarillas de las grandes, puede ser cualquier papa que usted tenga. Cebollita blanca, yo tengo aquí una pechuga de pollo, zanahoria picada en cubitos, albergita, cilantro o hierbita, mantequilla. También necesitamos mayonesa, huevo, que no lo puse aquí pero también se necesita huevo, sal y pimienta al gusto. Entonces comencemos con la preparación. Vamos a poner a hervir en una olla agua con sal y vamos a poner los pedazos de pollo. Yo los hice en pedazos para que sea más rápido la cocción. Vamos a poner el pollo a cocinar y le ponemos una cabecita de ajo ahí que hierva solo para que coja gusto. Y ya tiene sal el agua. Ponemos otra olla con agua, le ponemos sal y vamos a poner nuestras papas a cocinar. Para mis queridos amigos de Perú que estén viendo este video, les recuerdo que esto se llama enrollado de atún, no causa peruana. Es muy diferente por los condimentos que lleva. Quizás la preparación sea igual pero es diferente. Esto se hace acá en Ecuador o en cualquier parte del mundo. Aquí vamos a poner la papa y la ponemos a que hierva en pedazos. En otra olla ponemos a hervir las arvejas y después unos 10 minutos también la zanahoria. Una vez que ya esté hirviendo la albergita ponemos nuestra zanahoria. Recuerden que esto ya tiene sal, el agua ya tiene sal. La ponemos a hervir ahí mismo, no hay ningún problema ya que la zanahoria no va a estar tan rápido. Y la albergita ya tiene hirviendo un tiempo, ya tiene aproximadamente unos 5 o 10 minutos. Una vez que ya están las papas comenzamos a aplastarlas y hacer un tipo puré. Pero lo que vamos a hacer es ponerle mantequilla. Si tienen mantequilla sin sal, mucho mejor ya que las papas ya le pusimos sal. Le ponemos mantequilla para que se ablanden un poco. Entonces vamos a aplastarlas bien aplastaditas como para que quede una masa. Una vez que ya lo tenemos así tomajadito le vamos a poner cilantro. Yo le sé poner el cilantro hiervita como se lo conoce aquí en mi ciudad, en mi país. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. Entonces con la mano muy limpia vamos a mezclar. Vamos a mezclarlo todo. Con la mano o con una espátula si pueden. Yo lo hago con la mano para sentir si todavía hay grumitos de papa los voy a aplastar. Aquí tenemos plástico film. Mi mesa está húmeda, mi mesón está húmedo por eso se ve de este color. Pero encima está el plástico film, no se vayan a preocupar. Aquí tenemos lo que es la masa de la papa. Por el lado de acá tenemos el pollito desmenuzado. Pollita blanca picada. Alberjita y zanahoria ya cocinadas. Miren. Aquí tengo dos huevitos. Que los tengo que se enfríen un poquito porque están muy calientes. Muy bien, vamos a poner el pollo desmenuzado. La cebollita blanca. Vamos a incorporar todos estos ingredientes. Los vamos a incorporar muy bien. Bueno, yo reservé un poquito acá. ¿Por qué? Porque yo a todo lo que puse ahí no les puedo poner todos los ingredientes porque es para otra persona y él no puede comer mayonesa ni mucha pimienta. Entonces miren, aquí yo le pongo pimienta al gusto y mayonesa. Yo lo que hago es un poquito de mayonesa. Estoy apartándolo porque para que vean cómo es todo el proceso en realidad. Todo esto es lo que lleva. Vamos a incorporarlo muy bien de nuevo con la mayonesa. Pueden ponerle más, pueden ponerle menos. Todo es al gusto. Ya no necesita sal porque ya tiene sal el pollo, ya tiene sal la albereja, ya tiene sal la papa y ya no necesita más. Aquí le pusieron toda la mayonesa y todo por el estilo. Vamos a con nuestras manos limpias o con una espátula. Si tienen de las espátulas que pueden coger bastante, ponen aquí la papa. Muy bien. Con la mano limpia, húmeda, van emparejándolo así. Y lo que vamos a proceder a hacer es que ponemos nuestro relleno en medio. Vamos poniéndolo así. Este es el relleno que no tiene mayonesa porque les digo, no pueden comer mayonesa aquí en mi casa, pero ustedes ponganle la mayonesa al gusto porque eso es lo que le da el saborcito húmedo. Le pueden poner huevo más picado o si desean no le pongan, es opcional. Yo le voy a poner ahí dos rodajitas de huevo. Y lo que vamos a hacer es desde esta parte hacia adelante vamos a enrollarlo. No tengo como grabar pero es así. Lo van envolviendo de esta manera. Así. Lo van echando hacia adelante y lo van emparejando aquí, así. Ahora la siguiente parte que está acá, vamos a hacerlo un poquito para atrás para que la puedan ver. Un poquito más para acá. La que está acá también la llevan hacia adelante. Miren. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Emparejamos. Emparejamos aquí con el plástico film. Y como recuerden que estamos con una masa trabajando, que es de papa, lo emparejamos así. Y ahí se va compactando para que no se le abra, para que quede selladito, por si acaso algún problema, por si acaso se les quiera, miren, se les quiera regar, caer y ya quedó enrolladito. Esto es un enrollado. Aquí lo van compactando. Lo vamos a dejar así y lo pueden poner en la refri o en el horno a gratinar, depende. Lo dejan en la nevera unos 10, 20 minutos, que se compacte. Después lo sacan y lo vamos a decorar. Vamos a terminar de hacer el reto. Este que está acá es el que tiene la mayonesa, tiene huevo, tiene pimienta. ¿Sí? Este que está acá lo hice así para que vean que realmente así es la preparación. Con mayonesa, con huevo y pimienta. Es igual. Lo enrollamos así. Vean. Lo enrollamos así. Hay personas que lo enrollan de una sola vez porque le ponen más masa. Pero yo hago que la masa me alcance ya que voy a hacer algunos. No voy a hacer uno solo, uno solo grande, no. Yo voy a hacer algunos, incluido con este de la demostración. Entonces ahí lo compacto. Vean. Este pequeñito es el que les voy a poner para que lo vean cómo tiene que quedar al final. Aquí queda así envueltito. Usted lo que tiene que hacer es apretarlo, pero no duro. O sea, si ven, suave, compactarlo, que quede bonito. Un bebecito. Bueno, muy bien, miren. Aquí ya está servido. Le ponemos mayonesa así para decorarlo. Aquí le pusimos un huevito y el huevito se fue. ¿Con qué lo componemos? Con cáscara de huevo. Se resbala, bueno. Aquí le pusimos el huevito, pero sí. Aquí quedó nuestro enrollado. Vamos a partirlo para que vean cómo es. Es partido, vean, aquí está el relleno. Esto lo pueden hacer con camarón, con pollo, con atún, con carne. Es muy delicioso, espero se animen a hacerlo. Es muy fácil, muy rápido. Personas que le ponen lechuga. Ya depende el gusto de cada quien. Esta es mi forma de hacerlo. Espero, como digo, les guste. Le puedan dar like al video y seguirme. Gracias.